Se disparan en diciembre en casi el doble los precios de pasajes a Cuba desde Miami. En diciembre, los precios de los vuelos hacia Cuba desde Miami han experimentado un aumento significativo. Lo que suele ser un rango de tarifas entre 300 y 700 dólares ha subido de manera pronunciada, llegando a superar los 2.000 dólares por persona, sumando el coste extra por el equipaje, según Univision. Esta alza ha tomado por sorpresa a los cubanos residentes en Miami que planeaban visitar a sus familias en la isla durante las festividades. Específicamente, los vuelos programados a partir del 25 de diciembre han sido impactados, generando inquietud entre los viajeros debido al considerable aumento en los costos. En una revisión en línea, se pudo confirmar que, para las fechas navideñas, los precios de los pasajes de American Airlines se han disparado casi al doble de su valor habitual. Si sumo lo que llevo a mi familia, el viaje podría costarme alrededor de 3.000 dólares, comentó un pasajero a Univision, revelando la sorpresa y frustración entre quienes planeaban visitar Cuba en estas fechas tan señaladas. El problema no se restringe solo a aerolíneas comerciales como American Airlines, donde se han observado estos aumentos exorbitantes, sino también en los vuelos charter, evidenciando una tendencia similar de precios elevados durante la temporada navideña. En paralelo a esta situación, la administración Maiden ha implementado medidas para controlar el flujo migratorio desde Cuba hacia Estados Unidos, incluyendo sanciones a promotores de vuelos charter entre Cuba y Nicaragua, como parte de sus esfuerzos para regular este movimiento migratorio desde la isla. Además, en Florida, el gobernador Van Deseantes ha propuesto un impuesto sobre el envío o transferencia de dinero a Latinoamérica y el Caribe, argumentando que esto podría estar financiando la entrada ilegal de inmigrantes desde Estados Unidos. En el panorama de las aerolíneas que operan hacia Cuba, se han observado cambios significativos. Southwest Airlines, por ejemplo, canceló sus vuelos a la Habana desde Fort Lauderdale en noviembre debido a su falta de rentabilidad, limitando su operación a la conexión desde la ciudad de Tampa. En contraste, American Airlines prevé realizar al menos 82 operaciones semanales en la isla durante la próxima temporada de invierno, con la posibilidad de aumentar estas frecuencias según la demanda, especialmente durante las festividades de fin de año. Sin embargo, la reducción de vuelos por parte de aerolíneas como JetBlue, United Airlines y Delta Airlines, anunciada en septiembre, ha generado preocupaciones sobre un posible aumento futuro en los precios de los pasajes hacia Cuba, preocupando a los cubanos con planes de viajar a la isla. Las agencias de viaje, conscientes de esta situación, han recomendado a los cubanos residentes en Estados Unidos planificar con anticipación sus reservas para fin de año, previendo el esperado aumento en la demanda durante diciembre, que ya está en curso.